Rostros maquillados, cabello extravagante y pantalones ajustados fueron en la década de los años 80's una de las características en las bandas de glam. Bandas como lo son Dokken, Motley Crue y Poison fueron la imagen de lo que muchos jóvenes querían ser. Todo empezaría en la década de los años 70's con bandas como Kiss, Alice Cooper y Aerosmith, quienes fueron de una forma los precursores de este aclamado género. Al igual que influencias de los años 60's, lo novedoso de su estilo fue un punto clave para convertirlos en algo tan atractivo. No es hasta inicios de la década de los años 80 cuando surgiría la primera ola del glam metal. Se dice que la escena glam nacería al norte de Los Ángeles en el sector Sunset Strip, zona que desde la década de 1920 estaba llena de bares y casinos. Saldrían a la luz álbumes como Too Fast for Love de Motley Crue, Breaking the Chains de Dokken. Por otro lado el disco Down Patrol de la banda Night Ranger conseguiría una popularidad impresionante reforzando la emergente influencia del ahora nuevo género. Es allí cuando se sentarían las bases y cuando ya se consideraría un género independiente y no tanto una variante. Los hombres buscando ser como ellos y las mujeres queriéndolos a ellos, por lo que vino a provocar todo un cambio en el pensar de los jóvenes. Asimismo la ciudad de Los Ángeles pasó a convertirse en una ciudad gobernada por el glam en aquella década de los ochentas. Y de hecho bandas de thrash metal de aquella época eran rechazadas en esa zona, siendo esta una de las razones por las cuales empezaría una rivalidad de géneros. Pero esa es otra historia. Del año de 1980 al año de 1985 empezaron a aparecer más bandas y eso traía como consecuencia un aumento en los fanáticos de esta música. Es en esta época cuando salía a la luz el tan conocido Metal Magic de Pantera, antes de ser una banda de groove metal. Encontrábamos al glam dentro de los clubes nocturnos de Los Ángeles y esto encajaba muy bien con la temática de estos clubes. Y del mismo modo empezaban a asociar al glam con la sexualidad, las mujeres y las fiestas, por lo que más personas empezaban a asistir más a estos sitios. Su vistosa apariencia comenzaba a verse cada vez más a menudo en la sociedad común. En las personas era evidente la gran influencia en la vestimenta. Los conciertos pasarían a convertirse en su mayoría en espectáculos. Baile sobre el escenario, vestimenta exagerada y afeminada, maquillaje en el rostro, cabello alborotado y drogas, muchas drogas. Es en esta época también cuando encontrabas videos musicales en la televisión y además mercadotecnia en todos los medios de comunicación. Por lo que más temprano que tarde, padres de familia, furiosos y hasta la iglesia quisieron silenciar a todas estas bandas. Hoy en día lo podríamos comparar con lo que es el reggaetón y el impacto que ha tenido en la sociedad. No estoy comparando géneros, sino al impacto social que ambos tuvieron. A partir del año de 1986 a 1989 llegaría la segunda ola de Glam Metal, que se considera que fue la época con mayor crecimiento del género. La segunda ola traería consigo a bandas como Cinderella, Skip Rowe y Poison. Y también en esta época aparecerían los ya himnos de bandas consagradas como Living on a Prayer de Bon Jovi y Push Some Sugar On Me de Death Leopard. En cierto punto las bandas empezarían a dejar un poco de lado toda esa imagen fashionista y algunas bandas retomarían un estilo más rockero y underground, de esta manera volviendo al color negro y a las chaquetas de piel. Pero en algún punto toda esa fiesta y descontrol pasaría a convertirse en problemas, accidentes y suicidios a consecuencia de los muchos excesos que muchas bandas tenían a causa de la exagerada fama que poseían. Pero como todo en esta vida, un día tenía que terminar. La llegada de la nueva década de los noventas traería consigo nuevas propuestas en cuestión musical, nuevos estilos por los cuales gran parte de ese público amante del glam se pasaría del lado de aquel entonces naciente género grunge, que desde a mediados de los ochentas estaba tomando forma. Los medios de comunicación influyeron mucho en la sociedad, tanto en los ochentas así como en los noventas, tanto así que dejaron de transmitir a las bandas de glam y se decantaban por un sonido más actual. A consecuencia de esto, la sociedad rápidamente fue adoptando la nueva música y poco a poco alejándose más de lo que la década pasada les había regalado. Hoy en día el glam sigue vivo, pero claro que no con la relevancia de su época dorada.